Tiene algo contra mí, ¿me tiene que decir algo? ¿Qué? O sea, le pregunto nomás. No, pues si usted lo tiene contra mí, pues, ya es cosa suya. ¿De qué maricada es suya? ¿De qué maricada es suya? O sea, usted y yo somos hombres, ¿sí o qué? Sí. O sea, lo que usted tenga que decir es lo mío, así como yo siempre he llamado a decirle a usted las cosas. Vea, pues. O sea, por ejemplo, y si usted de pronto, o sea, no sé, si usted de pronto me tiene tanta bronca que quiere dar golpes conmigo, pues me dice Javier y nos damos golpes. Usted dirá, papá, usted es el del problema, usted es el del problema. O sea, yo sí, yo sí quiero, mejor dicho, yo sí quiero darme una tortasera con usted. Excelente, excelente. Para que aprenda a ser hombre. Lo que tenga que decirme, me lo explica a mí de frente. Eso, le digo lo mismo. Por eso. Entonces dígame ya, ¿cuándo? Pues cuando quiera. No, por eso le digo. Por eso. Claro, no, usted me dice. Lo único que le dejo claro es que el jefe mío es el coronel, ya. A usted le duele, compañerito, aunque le duele, yo soy su coordinador. No, ojo. Y aquí lo va a estar pasando revista. No. Pase las revistas que quiera. Acá estoy. Si usted no está de paso el informe. Si me está amenazando. Si me está amenazando, pues hágalo. Eso no es de hacerlo. Si me está amenazando. Hágalo. Sencillo. Por eso. Acá no venga a amenazar ni nada de eso. Yo vengo a echar las cosas de frente a usted en la jeta, mijo. Que yo soy un varón. Y a la hora que usted quiera le damos en la jeta. Me nota con chisme y todo eso. Por eso. Y entonces, ¿cuál chisme de qué? Por eso. No le he metido chisme a usted. No, bájale el tonito, papá. No sea crecido. No sea lleno. Si usted quiere que hablemos con esto ya, hay una vez gonorrea. Hágalo. Entonces, ¿cómo va a ser? Hágalo. Sencillo. Sencillo. Hágalo. 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 ¿Por eso? Hágalo. Él tiene mal. Hágalo. Aaah, papá. A mi déjenme quieto. A mí déjenme quieto, mijo. Pues yo me hago para tirar la carrera. ¿A quién? Yo le hago para tirar también, mijo. ¿En lo que se la tirara usted? A usted, раст. ¿A usted, quién? Quién es el lambón? Por eso. Dígame quien es el lambón aquí. El lambón es usted, mijo. Espera, dígame por qué. Por qué. Porque digo la verdad. Porque digo la verdad. Siempre he dicho la verdad. ¿Cuál es? Dígame. ¿Por qué hay el lambón? dígamelo estoy de frente porque porque hoy lambón dígamelo hombre dígamelo si yo fuera usted o sea si yo tuviera yo contra usted yo lo digo yo lo digo Javier usted pasa esto y esto y eso pues ya estoy mamado que usted me esté huevoneando con el grupo entonces los dos tratemos unos pasitos hoy no ya lo voy a decir una cosa no no lo estoy amenazando esto es como los dos de hombres en el trabajo no tiene nada que ver cuando no estemos trabajando no importa no importa porque usted es una persona que es una hipócrita te lo digo en la jeta por eso porque usted no es capaz de decirme las cosas a mí de frente si yo siempre lo he dicho a todos a todos a todos cuáles chismes de qué cuáles chismes cuáles chismes dígame dígame cuáles chismes dígame qué chismes le he metido a usted a todos los chismes que me tienen dinero dígame 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 a usted papá por eso no por eso que acabe la cávela acá bela que acá bela que acá bela que acá bela que ¿Acavela? ¿Está muy lleno? ¿Lleno? No, crecido no, mío, es que yo soy hombre. Yo le digo a la marca de la gente, aunque le duela. Javier, aunque le duela. Yo a usted no le he llevado chismes como usted le da vergara. A usted le iba a vergara que es que nosotros que llevamos plata, que los dos partidamos, que los dos, todo un traicionero. ¿Eh? Sí, señor. ¿Le dije eso a él? Llamémoslo. Llámelo, llámelo. No, yo necesito llamar a él. ¿Entonces para qué? ¿Menta chismes? Yo le digo las cosas a usted. ¿Menta chismes? A usted, porque a mí me gusta mentar chismes. Y lo que yo siempre le he dicho, se lo he dicho a usted y a todos. Yo acá me meto chismes. Y le voy a decir una cosa, a usted le duele, a usted lo que le duele fue que lo mandaron para la fila. No, ya que no me duele porque yo fui el que lo pedí. Yo fui el que lo pedí. Sí, pero porque ya iba para afuera. No, señor, yo lo pedí, para afuera no. Yo mismo les pedí el favor que me mandaran para acá. Sí, porque usted sentía pasos de animal grande porque le quedó grande esa mierda. No, papá, no me quedó grande. ¿Usted sabe quién lo subió acá? ¿Quién lo metió usted acá? ¿Quién lo metió usted acá? Mi Diosito, papá. No, señor, yo quiero que pase su hoja de vida, papá. ¿Usted es el que quedó por fuera? No. Ay, usted sí es un iluso. Ay, usted sí me dice una risa. ¿Entonces cómo nos vemos? Ay, no. Seguramente usted me dice ya y nos vamos bien. Hágale, ya. Hágale que dirí que se ahorita lo... ¿Por eso? Le enviamos eso al señor alcalde para que se... Ándelo al señor alcalde, que no sea hipócrita. Eso. Aprende a ver varón. Me falta mucho para que... No, huevas sí tengo, mi hijo. No pruebe. No pruebe. Y yo le digo una cosa. No pruebe. Por eso. Yo le digo una cosa. Ojalá se deje ver ustedes. Si nosotros hablemos de civil, a ver qué va a pasar. Hágale con esas amenazas. Siga con sus amenazas. Siga con sus amenazas. Siga con sus amenazas. Usted se está dañando el grupo de tránsito. Siga con sus amenazas. Usted daña el grupo de tránsito. Ponga la denuncia. Si tiene algo que denunciar, denuncie. Sí. Una omisión que usted cometió. Y no lo he querido denunciar. ¿Denúncelo? No lo he querido denunciar. ¿Denuncie la omisión? No sé de qué está hablando. Pues hágale. Usted tiene sus pecados ahí por todo eso de embriague. ¿Cuál es? Dígame uno. A ver, sáqueme uno. El carrito de la 14 con octavo. ¿Tiene pruebas? Claro, papá. Soy negativa la prueba. ¿Usted no vio? Vaya. Vaya. Compruebemelo. Es que tengo que comprobarlo. ¿Por eso? ¿Por qué no me lo comprueban? Bueno. ¡Denuncie, mi! Es que eso es lo que usted hace. Claro. Pero yo quiero que lo denuncie bien. Es que es bien. Es que bien. Porque no le denuncie su denuncia. Hágale, ágale. Ahí es la envidia, papá. Tranquilo, igualmente. Cuando se quiera, nos podemos ver los dos. Ah, se le queda grande todo. ¿Grande? ¿Usted no me queda grande? ¿Usted no me queda grande a mí? Usted no es sin ojeta. ¿Seguro? ¿Pero le digo yo? 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 Cuando no hacen las cosas, allá hay que ir a la boca. Por eso vengo yo aquí, a hablar con usted. Sí, a tirar boca. Yo vengo aquí a caminar con usted. Al menos un paro, yo le digo la escuela de la jeta. ¡Uff! A darle pena. Tristeza. ¿Sí? ¿Cómo es que van a decirme las cosas del gente y no quiera que me vayan para hablar? Tristeza. Qué tristeza. ¿A que le doy la de que quiera que quiera acá mismo? No estoy mía. No. ¿Cuál orden suya? Al que me ha ordenado el señor coronel Prado. ¿Te quieres irme de acá al sitio? Está dolido porque le tocó trabajar hoy, por fin. No. Para estar pendiente de nosotros. Sí, por eso le tocó todo el día trabajar. No deja la culinería. Por eso.